Este es el primer cuarto con su clóser con vista a la parte de atrás este es un cuarto de acro de 10.000 pies cuadrados este es el segundo cuarto con su clóser la parte de adelante este es el tercer cuarto con el clóser este es el segundo baño o baño baño en la parte de arriba y esta es la pieza principal con su baño principal está muy bonita la casa el baño principal con los dos clóser el clóser de hombre y mujer la bañera y el sanitario cerrado bueno este es el aire acondicionado central tiene un cuarto de acro o 10.000 pies cuadrados esta es la parte de atrás que están ahí con su clóser el aire acondicionado Gracias. Esta casa está en Ponciana. Esta un rato que viene a la playa para quemarme. Esta casa está en Ponciana. 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 Esta casa está en Ponciana.